En la celebración del Día de la Que Buena, platicamos con las chicas de Horóscopos de Durango y miren la reacción de Marisol cuando le preguntamos si es cierto que se nos casa y que además está esperando un bebé. Oye, por cierto, felicidades por tu boda. Ya me contaron que te casas próximamente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Perdón? Yo no voy a casar. No, no, no para nada ahorita no. Yo estoy muy contento ahorita. Todo bajo control. Pero casamiento no, no, no. Es falso ese rumor de que te vas a casar y que aparte estás esperando un bebé. ¿Cómo? Estoy gordita ahorita, pero no estoy esperando nada. Oye, todo eso están diciendo que bárbaro, ¿no? Que bárbaro. De aquí nada sale humano. Nada humano sale de aquí. Y como andan promoviendo su disco de las chicas malas, les preguntamos cuál de las dos es la chica más mala. ¿Yo tú? No. ¿Eh? ¿Eh? Cuando ella se porta mal, yo me porto bien. Cuando yo me porto mal, ella se porta bien. Como que nos cuidamos, ¿verdad? No sé. Pero hay veces en que estamos portándonos mal al mismo tiempo, pero ya cuando vemos que una está más mal, ya como que se calma la otra. Chicas, ustedes sigan portándose mal, que a nosotros nos encantan. Yo soy Carlos Trejo para En Vivo No Te Despegues.